Manejando mi carro Y en el campo hay muchas cosas maravillosas Por la mañana cantan sus trinos los pajaritos Pero todo eso tan bello termina cuando viene lo bueno El coquito en la rana no deja dormir El susu del moquito es para morir La gallina comienza con su cacarear El pollito comienza con su pío pío Y se arma tanto lío que uno se tiene que levantar Y se arma tanto lío que uno se tiene que levantar Con el pío 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 con el pío de los pollitos Y el susu de los moquitos no se puede descansar Con el pío 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 Y una gallina con su cacarear Con el pío 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 con el pío de los pollitos Y el susu de los moquitos no se puede descansar Manejando mi carro por la carretera Yo me llevaré a la mami que me quiera Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzú de los mosquitos no se puede descansar En mi casa de campo no hay televisión Por eso los muchachos nacen a montón Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzú de los mosquitos no se puede descansar Me gusta el campo por los vacilones Pero los mosquitos parecen lechones Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzú de los mosquitos no se puede descansar ¡Depita! ¡Sas! ¡Sas! Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzú de los mosquitos no se puede descansar Cultivo más flacos, cultivo gigantes Y tengo lechones que parecen elefantes Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzú de los mosquitos no se puede descansar Cuando más tranquilo yo me encuentro Aparece un pato con su cuacua Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el suzú de los mosquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el tío de los pollitos y el suzún de los moquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el tío de los pollitos y el suzún de los moquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el suzú de los moquitos no se puede descansar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el suzú de los moquitos no se puede descansar Manejando mi carro por la carretera me llevaré una prieta fea de la cantera Con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el suzú de los moquitos no se puede descansar Yo tengo un caballo, tengo una gallina y una mami que dice que me mima Con el pío, 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 con el pío de los pollitos y el suzú de los moquitos no se puede descansar Un caballo, una gallina ponedora y una mami que dice que me adora No se puede, no se puede descansar No se puede, no se puede descansar Con tanto mojito caballero, ¿quién duerme? Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el susur de los mojitos no se puede descansar No se puede, no se puede, mejor yo me pongo a caminar Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el susur de los mojitos no se puede descansar Cultivo ñame, cultivo limones, tengo que mantener catorce barrigones Con el pío, 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 con el pío de los pollitos Y el susur de los mojitos no se puede descansar